Así que toda la gente está invitada aquí a Pelucas y Postizos Seguimos aquí con los escudos Seguimos aquí con las espadas increíbles Que solo las tienen aquí en Pelucas y Postizos Así que recuerda que estamos trabajando ya los domingos De 10 de la mañana a 6 de la tarde Todos están invitados aquí a Pelucas y Postizos Ven a tiempo, no dejes para última hora Porque ya sabes que Pelucas y Postizos está de moda